Música ¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos un episodio más, Don't Starve Os voy a enseñar los mods, ¿vale? Porque me he instalado un par de ellos más, o sea, no paro de instalar mods Pero son todos de utilidad, ¿vale? O sea, utilidad, de info y cosas así A ver, tengo el de las barras de vida, el del inventario, que me he puesto, no me he puesto 60, me he puesto 30 No he puesto tanto tampoco Los stacks, es que no me gusta lo de que tengas stacks de 20, es un coñazo, eso no me gusta, ¿vale? Sé que le quita mucho rollo al vanilla y tal, pero bueno, yo qué sé Soy nuevo en esto y me gusta jugarlo cómodo Retrap, para que las trampas se vuelvan a poner El Better Icebox, para que la comida se pudra mucho más lento Combine status, esto es lo que hacía, que ponía vida, el sanity, vale, la información que sale arriba a la derecha, ¿vale? Del tiempo que hace y todo eso Detalle de las armas en el inventario, la comida, lo mismo, extra slots Me he puesto esto, la tienda campaña infinita, que está bastante guay Puedes dormir ahí para pasar la noche y te quita un montón de comida, ¿sabes? O sea, puedes dormir si quieres, para pasar la noche Pero pierdes como 75 de comida, una cosa así, bastante tocho Bastante tocho El minimapa, las armas duran más, simplemente he puesto que duren el doble, ¿vale? No, he puesto que duren 10 veces más, simplemente el doble En lugar de 20 hachazos, pues te dura 40, ya está Más iconos en el mapa RPG items no me funcionan, esto estaba guapo Smart croc, ¿qué era el smart croc? Ah, vale, para poder predecir lo que vas a cocinar, eso mola He puesto el storm cellar, que es como un almacén Que tiene un espacio como de 80 slots o algo así Es difícil de hacer, creo Pero puede estar muy bien Y los bífalos que aparecen en el mapa, ¿no? Y la traducción al español, ya está No, no hay mucho, ¿sabes? No hay en plan cosas muy chetas En este juego no creo que haya mods chetos A menos que te pongas cosas que si la comida te baja más lento No te baja el sanity, ¿no? Objetos infinitos, esas cosas Eso sí que está cheto, ¿no? Pero bueno, mi objetivo con esta primera partida simplemente es aprender ¿Vale? Yo quiero aprender, quiero entender las estaciones Quiero saber qué hacer en cada una de ellas Y si muero pronto, pues crearé otra Y seguramente lo cree en el together, ¿vale? Que creo que hay más mods, de hecho Mods más chulos Y se puede jugar con gente Están las expansiones ya incluidas en el juego O sea, bastante guay el together Por lo cual, en cuanto muera con esta En cuanto muera en esta En esta partida Me voy al together, ¿vale? Por cierto, cositas que tengo que hacer Quiero hacerme una tienda de campaña Que son con seis sedas Si no me equivoco Ey ¿Cómo cojo? Bueno, da igual Seda Cuatro ramitas que las tengo Y tres cuerdas ¿Tengo cuerdas? Tengo una Necesito hierbas No tendré hierbas en algún cofre, ¿no? No, sad Vale, tengo el colmillo de morsa Que es para hacerme un walking cane Oro y ramitas ¿Me puedo hacer esto? Oro y ramitas ¿Me puedo hacer un walking cane? Si no me equivoco ¿Dónde se hace eso? El walking cane Supervivencia Para aguas ¿Dónde está eso, gente? ¿O no es de esta expansión? ¿No es de esta expansión? ¿Lo del bastón de para caminar? Tío, me raya un poco el menú Porque Fader Pencil Pues no, se ve que no ¿Dónde está, tío? Es que tiene que ser herramientas, ¿no? O con bate Bate de jamón Tengo que hacerlo también Armadura, casco Tardos Pues no tengo ni idea, tío De verdad Hay cosas que no entiendo De este videojuego Escúchame Esto se enfría Vamos a poner un poco de esto Debería salir a por Hierba, tío Debería ir a por hierba Aquí hay muy poca Pero bueno Tampoco Me queda un árbol muerto de esos Debería ir a por hierba Aquí arriba hay un montón Tengo que ir a por hierba Tengo para hacer una hoguera Vale, fantástico Pues voy a por hierba, ¿eh? Me hace falta Queda muy poquito desde invierno Quedan cinco Y ahora vendrá la primavera La primavera creo que las abejas Se ponen remolonas Las abejas se ponen tontorronas En primavera, ¿no? Hay carne de monstruos Gracias He salido sin comida ni nada Soy un puto valiente Pero bueno Simplemente voy a coger un poco de comida Y me voy a ir Putrefacción me viene muy bien Para abonar También quiero Voy a recoger esto, gente ¿Sabes? Ay, que no he cogido la... Ay, Dios mío Que no he cogido la... La piedra No he cogido la piedra Ah, señor No he cogido la piedra Ya sé yo ¿Qué está pasando? Soy bastante imbécil Pues nada Voy a recoger un poquito de madera Ya que estoy por aquí Pum, pum, pum Y unas piñitas Para echarlas ahí en la hoguera Ya está Me tendré que volver Pero mira, tenemos una hoguera aquí Para cuando la necesite Pum Ah, me congelo Corro, por favor Me congelo Arbolitos Quiero arbolitos Bueno, y ya de paso Cuando baje Voy a por... Me caliento, me caliento Y voy para abajo, ¿vale? Voy a por comida Recojo algo de comida Y me vuelvo Para recoger hierba Quémate, quémate, quémate Crack Vale, estoy calentito Me voy Rápido Corre, crack Pues quería hacerme un walking cane No tengo para la antorcha No tengo para la antorcha Fence Fence Señal ¿Cómo hacía el suelo de madera? Suelo de madera Con tablones Vale, tengo que refinar, ¿no? Porque el celar ese Que creo que es en estructura Supongo Maceta de lecho Suelo Suelo Adoquines Jaula Conejera Casa de cerdo Uno de hierba Estoncelas Vale, para de oro Y... Suelo de madera Pues voy a refinar un poco de tablas Esto pide un montón, ¿eh? Dios, eso consume Muchísima madera, tío Vale, comento Trabajan albondiguitas Buah, estoy súper mal de vida, ¿eh? Todos los ungüentitos aquí para curarme Estoy bien Pam, papapapam 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 Voy a meter aquí Los arbolitos estos Que ya los plantaré La putrefacción me vale para abonar Pero también la utilizaré más tarde Junto con la mierda Con el sombrero Hago la cosa esta de magia, ¿no? Mira, solo de madera Prestidigitador Los conejos también Creo que tenía cuatro conejos, ¿verdad? Mira, cuatro conejitos Vale, puedo hacer el prestidigitador este ¿Dónde lo hago? Yo que sé, aquí mismo, ¿no? Y con esto podemos hacer cosas Manipulador de sombras Efigie de carne Plauta de pan No sé qué es nada de esto Orquesta Armadura nocturna No tengo ni idea Cetro ¿Dónde está el walking cane aquí? Voy a míralo en Google Walking cane Don't start ¿O será que es de otra expansión? Ah, se hacen la ropa, ¿no? Quint de costura Guirnalda Bastón Aquí está, coño No lo encontraba, tío Vale ¿Dónde está? Aquí, cartón No sé, yo con esto puedo correr ¿Veis? Corro un montón con esto Mola Déjate lo equipado Y no se consume menos que lo use ¿Sabes? A menos que lo uses No se consume Eso me mola bastante, tío Vale, voy a por hierbajos Y voy a coger un montón de ellos ¿Tengo algo en Chester? Ah, los juguetitos, ¿no? Para el rey cerdo Estaba por aquí el rey cerdo Creo ¿O por arriba? No, está por arriba, ¿no? El rey cerdo El rey cerdo estaba Aquí Joder, qué lejos está Y por aquí está Gloomer También, entonces Porque Gloomer siempre está cerca El rey cerdo, ¿no? ¿Qué? ¿What? Si el rey cerdo está aquí ¿Dónde está Gloomer? ¿Dónde está Gloomer? Se supone que Gloomer Está cerca del rey cerdo, ¿no? What the fuck Vale, ¿cómo hago la tienda de campaña? ¿Qué necesito? Brújula Porque es en supervivencia, ¿no? Paraguas Brilla Tienda de campaña Seis de sed Ah, cuerdas, coño Es verdad Voy a buscar cuerdas Vale, vámonos Voy a coger algo de comida, ¿eh? Voy a coger unas albóndigas Unas albóndiguitas Esto lo dejamos aquí dentro Me llevo también un pinchito de estos Vale Ay, la piedra, tío La piedra Puta piedra 60 grados la piedra Bien Y me voy a poner El abriguito Vale Voy a por ramitas, ¿eh? Me hace falta Tío, ya en primavera Me pondré una buena cosecha, ¿vale? Pondré las vallitas bien Pondré las ramitas bien Pondré los arbustos bien O sea, pondré Las cosas bien, ¿eh? Lo tengo todo muy mal puesto Recogeré todo este carbón Es que invierno Invierno no me gusta nada, tío Es que no me gusta Voy a coger esto No puedo cogerlo Ah, son juncos No se pueden coger los juncos Vale, tengo aquí una hoguera ¿La hoguera sale en el mapa? Sí Sí que sale, sí Tumbas Buah, qué lejos está, ¿no? Se enfría súper rápido la piedra Dios bendito ¿Por qué se enfría tan rápido? Ramitas Esto se puede poner también Como combustible en las hogueras Vale, hierbas Tengo que hincharme a esto, ¿eh? No, pero no la coja, mongolo Vale Tengo que recoger todo lo que pueda No, no, no ¿Qué haces? Vale ¿Eso qué es? Ah, es una piedra Ah, no, es un arbusto Arbusto de vallitas Qué bueno es esto El abrigo, ¿eh? Es muy bueno Como una hora le queda todavía De vida Mili, zanahorias y todo Voy a recoger todo esto, ¿eh? Pam, pam La piedra está bajando mucho de temperatura, ¿eh? Muy rápido, además Arbustitos Bien Vallitas Qué rico Vale Vale, con esto podré hacerme la tienda de campaña Y ahora en primavera eso En primavera tendré que prepararme para el verano Que el verano dicen que es la más difícil de todas, ¿no? Por el tema del calor Los incendios Joder Hay que hacerle una máquina de hielo Estuve viendo Estaba viendo vídeos, ¿vale? Para entender un poquito más del juego y tal Y he visto que en verano Hay un montón de incendios Ey, no debería coger las flores Joder, eres tonto Hay un montón de incendios Y eso es un problema Es un... Uh, un azul El azul es bueno para recuperar vida A ver, no lo voy a desenterrar Uf, vallitas, tío Vale Ey, semillas Bueno, da igual que esté caducada, ¿verdad? Me sirve para... Para la jaula Creo Creo que me sirve igual para la jaula Voy a hacer noche aquí Recogiendo cositas, ¿eh? Buah, lo que me protege el abrigo ¿Veis lo lento que baja con el abrigo? Es la hostia Voy a comer unos pinchitos Tarda un montón en bajarte Sevillas Nice ¿Cuántas necesitaba? Aunque estén caducadas Yo creo que me vale, ¿verdad? Mira, más semillas Más semillitas Bueno, el abrigo es Dios, gente El abrigo es Dios Estoy por aquí Bonito, el estanque este No sé si se puede descongelar Bonito, estoy grabando este vídeo Sin haber visto los comentarios del vídeo anterior ¿Vale? Pues estoy grabando el tirón Así que Si me habéis dicho cómo romper los estanques Si me habéis dado consejillos Que no estoy haciendo Es porque no los he leído, ¿eh? Mira, más semillas Voy a cogerlas Aunque estén caducadas Yo creo que puedo cocinar con ellas, ¿eh? Aunque estén caducadas Creo que sirven para cocinar ¿Puedo hacer noguera? Sí Bueno, puedo hacer noguera mejor, ¿no? En lugar de... Mira, la zanahoria Voy a cogerla ahora Coge crack Vale Zanahoria ¡Pum! La zanahoria aquí Hombre, no Dejadme en paz, tío No quiero problemas con nadie, tío Yo soy buena onda Que soy buena onda, loco Dejadme Vete a mierda Walking game Ala Jeje Me da feo Vale ¡Pum! ¡Pum! Estoy recaciendo un montón de hierba, ¿eh? Me siento guay Me congelo Esto es de conejo Vale Putrefacción Me viene bien también Vamos a coger la putrefacción Vamos a iluminar Venga Una fogatita Vale, puedo poner Por ejemplo Un trozo de hierba Aquí de combustible ¡Pum! Alumbra muchísimo ¿Lo veis? Alumbra muchísimo, tío Vale Voy a quitarme el abrigo Para que no se consuma Tengo hueco aquí para nada, ¿eh? Voy a dejarme la pala equipada No puedo quitarmela No tengo espacio Voy a ponerme esto Sé que me habéis dicho Que no se combinan, ¿vale? La reducción no se suma Pero bueno Más que nada Por quitarme la del inventario Vamos a tomarme un guento Clack Tío Pedro No es tan difícil el invierno Lo único difícil es esto Explorar Y sobre todo Saber qué hacer Mi pala Lo único es eso Que me cuesta saber Qué debo hacer Hostia El trozo de hierba este Ilumina que flipas, ¿eh? Lo carga entero Hostia ¿Cómo recojo la piedra? ¿Cómo recojo la piedra? Que no tengo hueco, gente ¿Puedo tirar algo? Es que no quiero tirar nada Las piñas Bueno, voy a plantar una Tengo que liberarme esto Para coger la piedra ahora Vamos a sacar de día Clack Vale, estoy perfectamente Quedan muy poquitos días Por eso, hay un boss, ¿verdad? ¿Qué pasa si le doy a esto? Ah, vale ¿Me pegas, por favor? Vale Un bocado Vale, nada Es increíble Lo que El combustible De esta cosa Aquí la pan Voy a seguir recogiendo de esto Esto es mucha hierba Mucha, 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 mucha hierba Quedan tres días Papi Seguimos aquí Pim, pam A ver Aquí hay una zanahoria Aquí hay otra Voy para la zanahoria, ¿eh? Que me viene bien para cocinar Las flores En primera tengo que recoger abejas Si rompo esto ¿Salen abejas? Porque sé que las abejas no salen en invierno Pero si lo rompo, ¿qué pasa? A ver ¡Coye! ¡Ale, mime! ¡Socorro! Vale, estaba enfadada, ¿no? Nada, pero no lo voy a romper ¿Dónde he tenido yo las trampas? Aquí abajo, ¿verdad? Vale, creo que hierba ya tengo suficiente Voy a ponerme el abrigo ¿O recojo más? Voy a recoger más No viene nada mal tener todos estos Estos zardos ¿Sabes? Para usarlos de combustible Pam ¿Se me enfriá muy rápido la piedra? ¿O? O es cosa mía Vale, tengo un montón de cuerda ya Sigue encendida la hoguera, ¿eh? Es que sigue encendida, tú Es impresionante Buah, pero ¿sabéis? ¿Sabéis? Un problema que veo Que estos matojos de hierbas Hay que abonarlos, tío Entonces No sé cuál es la ¿Cómo puedo conseguir mierda fácilmente? No lo sé ¿Sabéis? Vale, me voy ya, tío Hasta luego Tengo suficientes hierbas Suficientes cosas ¿Cuál es la mejor forma de conseguir mierda? ¿Ahora ha picado algún conejo aquí? Sí Conejos Conejos Puedo hacerme orejeras de conejo Pero Como que me la suda, ¿sabes? Mira lo rápido que voy por el camino, ¿eh? Con el walking cane este ¿Qué pasada? Voy a toda pastilla, tío Voy a toda pastilla, tío Uh, se acarro ¿Esto qué era? No, esto es una tumba Voy a abrirla, a ver qué hay Eh, juguetitos Espera Vale Juguetitos para el rey cerdo En la hoguera Mira, carne de cerdo Es que no puedo llevar más cosas Estoy a tope Eh ¿Qué puedo hacer para coger esta carne, tío? No quiero que se pudra realmente Vale, da igual Déjala ahí Que mata No podemos llevárnoslo todo, tío No podemos Vale Vale, ya estamos en casita Hogar dulce hogar Esto para Chester Y aquí vamos a poner Uno de estos Mira todo lo que alumbra Es una barbaridad, ¿eh? Dejar las ramitas aquí Y la putrefacción también Aquí, pum, 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 pum Lo que las semillas las quería para la jaula, ¿eh? Sácalas Conejos aquí Ay, no me caben las vallas Eh ¿Qué me hacía falta? Me hacía falta seda ¿Qué hacía falta para la jaula? Jaula Vale, lo tengo ya ¡No, no, no! ¿Dónde está, tío? Es que se mueven las cosas Jaula Estupendo Tadán Ahora tengo que poner un pájaro ¿Cómo capturo un pájaro? Ah, necesito Una trampa de pájaros Solo de madera Esto lo puedo meter aquí Porque puedo cocinar con ello Pam Pam Zanahorias Zanahorias Vallita Vallita Y semillas, ¿no? Ah, no, las semillas no se pueden Pues las semillas las damos aquí que se pudran Si es que se pudren No sé, no estoy seguro Vale, pues una Otra vallita Y aquí Otra de esta Un poco ortopédico esto que estoy haciendo, ¿no? Ja, ja Un poquito ortopédico Vale, tengo cuatro solos de madera Necesito veinte, tío Es que necesito veinte ¿Sabéis cuánta madera me hace falta? Me hace falta una puta barbaridad de madera Mira, va a ser una cosa Voy a sacar Este Y voy a meter este Y este lo puedo utilizar De aquí De combustible Me falta muchísima madera Para poder hacer el selar Pum, 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 pum Vale, quita el tocón también Todas estas ramitas Y estos arbustos aquí Que tengo puestos así Super random Los pondré mejor En primavera, ¿vale? En primavera Me dedicaré a que quede bonito Vale, a que quede bonito Vamos a plantar Que no quiero que me venga el boss ahora La verdad Y voy a seguir talando Pam, pam No, voy a dejarme el abrigo Es que al abrigo le quedan Cuarenta y cinco minutos Tengo de sobra, ¿no? Cuarenta y cinco minutos ¿Un king? Me tengo de sobra Con cuarenta y cinco minutos Creo Vale, comete una crack Mételo ahí Pum, pum Pum, pum Voy a poner palitos Vale Eso creo que me hará palitos de estos, ¿no? Brochetas Eso me hará brochetas Vale, a ver ¿Qué podemos hacer? Estructuras Suelo ajedrezado Más suelo de madera Muros Quiero esto, tío Cuatro de veinte Es que es súper caro Sombrero de paja Ayuda a mantenerte fresco Y seco Un king king ya lo tengo Esto también En ciencia No tengo que hacer nada Comida Tenemos que poner granjas ¿Dónde estaba la trampa de pájaros? ¿Dónde estaba? Aquí Brújula Trampa para pájaros Necesito cuatro de seda Uy, espérate Esto es con los pájaros, ¿no? La semilla La seda ¿Dónde está? Vale, supervivencia Trampa para pájaros Y ahora que pongo una semilla, ¿no? Sebar Ojo, ¿eh? ¿Qué haces, cabronazo? Puto asco de pagos, tío ¿Cómo era una flor? No La madre que me parió, tíos ¿Y ahora qué pongo ahí, tío? Una zanahoria No tengo zanahorias ¡Ay, Dios! ¡Qué cabrón! Esto es Acesina ¡Qué puta rabia me acaba de dar, eh! Es que no sé qué poner Vale, vamos a dar la seda otra vez ¡Qué rabia me acaba de dar, tío! Es que tengo que salir a buscar alguna semilla otra vez Y tendría que ponerlo lejos de los putos cerdos estos de mierda Cabrones Pues nada Tendría que salir a buscar una semilla, tío ¡Qué rabia, tío! De verdad Voy a poner una semilla Pongo verde ¡Puñeteros cerdos! Vale, por aquí no se me ha perdido nada ¿Esto qué es? Una piña Uf, qué gusto cuando hay poca nieve Bueno, hay poca nieve porque se está acabando el invierno, ¿no? Quedan dos días Mira, oquerita por aquí Es que mira lo rápido que voy ¡Mira lo rápido que voy! ¡Uh! ¡Let's go! Tumba, otra tumba Voy a desenterrarla Tengo zanahoria a tope Canicas Vale Vale, ¿dónde puede haber semillas? Aquí hay zanahoria Más zanahorias Aquí hay una tumba Voy por aquí, a ver Porque la semilla no aparece en el minimapa, tío Igual debería poner Igual debería poner El extended Este ¿Sabes? ¿Qué hay? El extended map icons, este A ver si hay alguna semilla tirada Sería estupendo ¡Ay! Sería estupendo ¡Es semilla! Vale, maravilloso Buah, me encanta Como se está descongelando Todo Vale, pues entonces Puedo hacer esto Y poner semilla ¿No? Cáete Y ahí debería caer un pájaro Pero también ¿Qué pájaro? Si cae uno blanco Si cae un pájaro Si cae un pájaro blanco Es distinto A un pájaro negro Buah, gente Estoy muy viciado Este juego Me gustó un montón Por aquí lo tengo todo explorado Voy a romper esta Voy a romper esto Esto me da polvo de hueso ¿No? ¿Hueso? Ah, no Fragmentos óseos Una zanahoria Florecitas Fíjate que la temperatura Ya no baja tanto ¿Dónde está la pala? Aquí La temperatura Ya no baja tanto, eh 110 150 Esto me daba Cómete una asesina De esas Vale, bien ¿No va a caer el pájaro ¿O qué? No, no, no cae el pájaro Ah, vale Antes lo digo Antes lo digo Let's go Vale, pues me llevo esto ¿Cómo me lo llevo? Eh... Voy a dejar esto, supongo ¿Me lo puedo? Nada Yo ahora siempre me lo como Nada, ni de coña A walking cane Tenemos lo que queríamos Nos podemos ir Tenemos el pájaro Pinzón de las nieves ¿Habrá alguna diferencia Entre un pájaro y otro? Por aquí vino a gana, ¿no? Sí, allá abajo Vale No me hace falta construir ninguna Nah, no voy a abrir esto Hostia, que me congelo Brutal el combustible este Es brutal, tío Que ha muerto Para el lado Ah, pues llevarlo con zanahoria También Guay La piedra térmica ya Poca cosa, eh No me va a hacer mucha falta ya Y esto, mira Se ha quedado el 32% Se me queda corto el inventario Y eso que tengo Un montón de slots No sé cómo hacéis vosotros Que juguáis vanilla ¿Sabes? Sin inventario Con una sola línea de inventario No sé cómo lo hacéis, tío No sé cómo lo hacéis Sois unos dioses Sois unos auténticos dioses Quita poco vi 17 Quita una castaña esto Pa, 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 pa Guayitas aquí Me falta un montón Me faltan 12 todavía, tío Uf, tengo que picar madera Como si no hubiera un mañana, eh Tío, me parece el recurso más complicado De conseguir la madera Bueno, complicado De entre los básicos La madera me parece el más coñazo de todos Tengo que picar un montón Bueno, cuando salga de día pico Un poquito de madera Para poder hacer el cellar ese El cellar está guay Porque te quitas lo de hacer cofres ¿Sabes? Metes todo en el cellar Y ya está En el almacén Todo lo que no sea perecedero Claro Es increíble esto, tío Cómo funciona de combustible Es una pasada El trozo de hierba este Es una pasada, tío Venga, ya, ¿no? Yo qué sé Déjalo por ahí Ponte a picar, dale Dale, crack Es que además Con cuatro, ¿sabes? Con cuatro cortezas Haces un tablón solo No debería ser al revés No debería ser que con un tronco Hagas cuatro tablones No sé De comida voy bien Vale, vamos a ir plantando Voy a sentir los tocones Mira, semillitas En malas condiciones Asco Tengo que ir a por las bondiguillas Pam, 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 pam Ey, se ha descongelado ¿No? ¿Qué haces, mongolo? Ah, no Pensé que era Pensé que era agua, tío Pensé que era agua, macho Cómo me engañan Soy bastante tonto, eh Dale más caña, bro Es que todavía me falta mucha madera Necesito doce suelos más Y con cada árbol Solo puedo hacer uno Vale Estructuras Vale Me faltan seis Me falta todavía un montón de madera, tío Qué pereza me da la madera Gente, me da mucha pereza Me da mucha pereza Ey, me congelo Pensé que ya había pasado el invierno Pensé que no haría más frío ya Me equivoqué ¿Cómo es? Ah, vale Coge Vale, planta aquí Me sube la temperatura ahora con el abrigo, eh En lugar de bajar Pues nada, vámonos Ya picaré el resto en otro lado Picaré el resto en otra parte Ya está Anda Será por madera Mira todo lo que hay Será por madera, tío Es que hay ahí verde Ah, vale Arbusto Aquí tengo muchísimo carbón por recoger Hongos Tumbas La Los nidos esos de araña de nivel 3 Tela, eh Vale Vale, estupendo Hogar, dulce hogar Combustible Piedra térmica Déjalo por ahí Vale Refrigerador Esto 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 Me pondré palitos, tío Me gustaría hacer albóndigas, pero No tengo No tengo para rellenar, eh Me falta para rellenar ¡Eh! El pajarraco Para encarcelar ¡Eh! Tenemos un pajarraco bonito además ¿Qué le puedo dar a él? ¿Qué se le puede dar, tíos? Eh Voy a guardar esto Esto se lo voy a dar a Chester ¿Dónde está Chester? No puedo ver Chester aquí Que ni le veo Vale, tomo Y... Ya está, ¿no? Carbón Pim pam Tengo un pin que hay Tengo que poner por aquí Los colmillos ¿Qué es ese ruido? Vale De comida voy guay Tú, y si pongo cuatro ¿Qué sale? Albóndigas No renta nada, ¿no? Hacer eso No renta para nada Hacer eso, tío Voy a secar esta Creo que el día siguiente Ya es primavera, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer aquí? Defense Vale, pues puedo seguir picando madera Para hacerme el almacén Nice Hostia de noche Ahí Vale Una Dos Tres Cuatro Me faltan dos Me faltan dos, tío Aquí hay que poner semillas Ah, podía haber puesto las semillas en mal estado Las podía haber puesto aquí Soy tonto No lo pensé, tío Soy bastante tonto, ¿eh? No me engañas Soy bastante tonto Trampa de conejo Voy a guardarla La trampa de conejo Es la trampa esta de No tengo espacio Para nada, ¿eh? Nada, ahí Igual cae algo Ey, ¿por qué cae nieve? Que se acaba el invierno, ¿no? Que se acabe ya El pelo No sé para qué es Esto lo voy a dejar por aquí Esto por aquí Walking game Me flipa, tío Me flipa el walking game Vale, voy a picar madera por aquí Se me acaba el hacha esta, tío Amanece Primavera, ¿no? Verano Directamente verano ¿Qué dices? Yo pensé que venía primavera, tío Hostia, pues tengo un problema, ¿no? Porque tendría que haber recogido hielo Para hacer la máquina de hielo Hostia, tú Nah, he palmado ¿Dónde está el hielo, gente? ¿Dónde recojo hielo? Bueno, ya no puedo recoger hielo Porque tengo que hacer la máquina Para los incendios Voy, me voy a morir de calor No puedo hacer la endotérmica, ¿no? La endotérmica no está en esta expansión, creo O no sé No tengo ni idea Buah, tironete, tío A ver Vale, tengo seis ya Tornsella Vale, aquí Brutal, ¿eh? Aquí puedo guardar todo ya The latch work great ¿Qué dices? Bueno, eh Lo voy a dejar por aquí, chavales Espero que os haya gustado el episodio Dadme conocidos para el verano ¿Qué cojones hago? Nos vemos, chao ¿Qué cojones hago? Gracias por ver el video.